¡Libertad! ¡Libertad! Esta madre de familia no pudo reprimir las lágrimas afuera de la corte donde un juez revocó la sentencia de asesinato contra su hijo. Y es que John Adrián Velásquez estuvo en prisión alejado de su madre y sus dos hijos durante casi más de dos décadas. Soy un hombre con suerte, afortunado de estar libre de que tanta gente haya creído en mí durante tanto tiempo. Velásquez fue acusado en 1998 de haber matado a un ex oficial de la policía de Nueva York durante un asalto. A pesar de que el puertorriqueño siempre sostuvo su inocencia, no fue hasta 2022 que una prueba de ADN comprobó que él no había estado en el lugar del crimen. Y hoy le doy gracias a Dios que me ha dejado llegar a ver la libertad de mi hijo, que es lo único que yo siempre he querido y he pedido. Por su parte, uno de los abogados involucrados en el caso dijo... Apelamos el caso hace más de una década y el juez lo revocó. Hubo oportunidades por parte de las autoridades para liberarlo antes, pero no lo hicieron. Por si fuera poco, el caso de Velásquez no es único. Según el Registro Nacional de Exoneraciones, tan solo en el 2023 se registraron 153 exoneraciones. Fernando Bermúdez pasó 18 años injustamente en prisión y hoy viajó desde Carolina del Norte para apoyar a Velásquez. Me recuerdo cuando me pasó a mí y quería sentir el amor y el cariño y la verdad otra vez. A pesar de tanto dolor, Velásquez dijo que las décadas en prisión le dejaron valiosas lecciones de sobrevivencia y que ahora tiene como misión ayudar a otros a transformar el trauma en triunfo. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.